Y en más información, frente al Ministerio de Salud también se hicieron presentes manifestantes y también bloquearon una de las entradas del Hospital Roosevelt. Pero es Luisa Velázquez quien nos informa al respecto. Muy buenas tardes, Luisa, adelante. Así es, compañeros, muy buenas tardes. Y nosotros nos encontramos acá a las afueras del Ministerio de Salud, en donde desde tempranas horas de la mañana se encuentran miles de manifestantes del sector salud. Ellos exigen a las autoridades que cumpla con un convenio que realizaron el año pasado, específicamente en diciembre del 2018, en donde las personas que trabajan por contrato estarían pasando ya a tener una plaza fija en el Ministerio de Salud. Sin embargo, hasta el momento esto no se ha concretado. Y es por ello que desde tempranas horas de la mañana están acá apostados. Ellos aseguran de que no tener una respuesta por parte de las autoridades estarán tomando medidas más drásticas y no se irán de este lugar hasta que tengan una respuesta. Ellos vienen de los 22 departamentos del país y son aproximadamente 8 mil personas quienes son o serían las beneficiadas en este caso de aprobarse ya estas plazas fijas para ellos. Así mismo, ellos también están exigiendo el pago de cuotas atrasadas, de mensualidades atrasadas que les han quedado debiendo, aseguran ellos, que desde hace varios meses. Nosotros por nuestra parte ya intentamos llegar al Ministerio de Salud Pública para que nos puedan dar su opinión acerca de lo que está sucediendo en estos instantes. Sin embargo, ellos indicaron que por el momento no se estarán pronunciando y posteriormente lo estarán realizando por medio de un comunicado. Esta es la información que tengo de momento. Yo regreso con ustedes al set principal. Muy buenas tardes.